This is the sound, yeah, y Venezuela real motherfucking trampa, estos malditos pacos me pararon, y adivina qué, yo no le di pa'l refresco. Ay, ups, se me olvidó que tenía una chicha, pero no creo que ocurra un peón, ni que fuera piedra, ni que fuera una bicha, vamos a calmarnos y a resolver esto como dos personas bien civilizadas, tengo un billete de 20 y con eso te sirve pa' un fresco y pa' dos empanadas, ey. Pero primero me tomo una Xanax, si no los niños y el viaje me ganan, y acabo en urgencias tirado en la cama. Ah, pues, ¿cómo va a ser? Si ya tú tienes gañales fumando, es que la hierba que cargan los panas, tabúes de trifásic y no andas jugando, le das dos patadas y te deja babeando, ni que tomes agua, sigues regañando. Apeta tanto que no queda nada, y los pacos me paran y siguen buscando, ese becerro quiere mis lucas, yo ríe y que ríe y el busco que busque, yo con esa nota que estoy que me caigo y que me pesa el güiro y me llega a la nuca. Algo un barreto, le he rezo a toda la mía pa' que nunca siga discreto, gracias a la vida ya corro en la mía, celebro y lo prendo, tú la pesatea que va conmigo, soy un mal ejemplo, me alegro y lo prendo. Me alegro y lo prendo un burrito y comienzo a bailar, de la escena soy el más marginal, nadie te quiere, tu fama es mental, bro, no sé qué mirar, estamos pegados como cocaína, yo sé que roba mi pute Sifrina, ey. Uff, da no me pases de esto sin su culo, me quieres tumbar pero ninguno pudo. Chotin' a low with my drip, chotin' a low with my dick, chotin' a low with my drip, chotin' a low with my dick, damn, damn. Chotin' a low with my drip, chotin' a low with my dick, damn, damn. Chotin' a low with my drip, chotin' a low with my dick, bitch. ¿Y cómo va a ser, cómo va a ser, cómo va a ser que me tenga que bajar con 20 porque yo no la guardé? La moña guardada en el carro, tapando el humo con cigarro, pa' abrir la puerta siempre tardo, la poli me ven como charro. Y charro eres tú, así los míos al me mare, todo eso no es pago tuyo. Tengo la caleta a la mariposa, salen del capullo. Hijo de este, salsa pa' burlen en cava, si con la mierda que fuma se entraba, tengo una nota lenta como baba. Hijo de este, hijo de este, fumando Kush, Mary, ey. Hijo de este, hijo de este, el único llanero que canta trap, bitch. Fumando Kush, Mary, ey. Yo no armo barretto porque ese tiempo lo utilizo solo pa' llamar a mamá. Después que le cuelgo me voy pa' la disco, oye esa shorty quiero coronar. Pero anda con el novio, la bicha me ve, me hace una seña que le dé pa' allá y me dice. Papi, este bobo agarra una pálida, ¿será que me puede llevar? Toma, fuma, dale que te toca, te parto la nueve y te explota la nota. Ando con los negritos, trae mille a capella, ninguno de los míos choca. El llanero matando y tú estás envidiándome, Dios me dijo, a ti te toca. Puta, mejor quédate con ese porro que yo no sé qué hiciste por esa boca. Almo en barretto, le he recetado a la mía porque nunca sigo discreto. Gracias a la vida yo corro en la mía, celebro y lo prendo. Tú la pesatea que va conmigo, soy un mal ejemplo. Me alegro y lo prendo, me alegro y lo prendo. Estoy burlando en la guardia canina, siempre vuelo a creepy, ya eso es rutina. Pero normal, esto es pa' que lo prenda en la oficina. Te dije barretto y pégate una chola que toma distancia, el que no la controla. Hola, 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 cabala con drogas en las bolas, por frente del Maudula en una pasola, suerte rexona que no me abandona, mano de diez maradona, disparo en los tombos y habla otro idioma. Eh, qué boola que intenta es vertillarme, más limpio que la conciencia de Cristo, ya no si quieren sembrarme. Qué boola, no me retratan, no pueden llevarme, no me retratan, no pueden llevarme, tienen que matarme. Almo en barretto, le he recetado a la mía porque nunca sigo discreto. Gracias a la vida ya corro en la mía, celebro y lo prendo Tú la besa te da quemar conmigo, soy un mal ejemplo Me alegro y lo prendo, me alegro y lo prendo Me alegro y lo prendo